Para vivir Para vivir Una sonrisa vale más que mil diamantes De ver la savia de la vida Cada instante Poder bailar bajo la lluvia Mientras aguante Para vivir Tan solo basta el roce tibio De tus manos Saber que todos somos ricos Cuando damos Y al compartir sin egoísmo Hay mucho más Para vivir Un cielo azul, luz en el alma Un mar abierto Entre el bullicio y el reloj Soñar despiertos Tener amigos para el llanto Y para el cantar Y para el cantar Pensar que el respirar Casi nos basta Se tenga mucho y aunque no Se tenga nada Yo tengo todo si hay amor En tu mirada Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Solo necesito Solo necesito Que me digas que me adorar Que me digas que me adora Para vivir Para vivir Para vivir Tan solo necesito Tan solo Un saludo Y para ver Para vivir No 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 ¡Gracias!